Todo el día pasas viendo partidos en ese tu sillón, deberías de pensar en ir a tener a Junior a la escuela Chavi preparado para poner la pelota en movimiento, bate en corto atrás para Piqué Junior, vámonos ya para la casa Turilla ya, se va Turilla ya de la presión de Raúl, entrega en corto, juega a Chavi, ya sube por la banda Dani Alves Robben buscando el centro, gol de Sergio Ramos Listo amor, ya traje a Junior Está tu mamá, si tío, está ahí adentro Ah, ten, te traje esto para que jugues Gracias tío Ya viniste, si Entra pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, y quien acaba de venir que están esos zapatos ahí Mi tío, y quien te trajo ese juguete nuevo Mi tío, y a tu mamá que le trajo Yo creo que le trajo algo picante porque ya a ratos le hace Bueno me voy a cocinar un huevo Huevo Voy a ir a traer sal Ya encontré la sal Ahora resulta que ustedes están tristes porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues, no me lo voy a comer Me voy a comer otro Ey, ustedes solo de llorones y enojados Aprendan a las bananas que miren que felices están Uy, tengo hambre Aquí está la comida Todo me recuerda a ella Mejor voy a ver qué hay en el horno Esa es una coca que se mueve Uy gallinita, te pasaste de caliente No papi berenjena, primero me voy a comer a la gallinita Otras mamás Se acabó el champú Dame ese bote Este champú todavía aguanta, solo es de echarle agua Vaya Larín, toma, aquí te traje tu champú de regreso Gracias mamá No sé cómo lo hizo mi mamá, pero esto hace espuma Mamá, tengo una gran sed Ay Larín, en la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua Ves que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real, esta sí Según son las ganas de tomar coca Que has confundido el agua con una coca No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Y como les decía niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo No, no queremos, mamá Que salgan, les digo Está bien Chú, no querías salir al recreo Yo, peor Probando filtros a ver qué tal nos vemos ¡Epa! Así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo No lo cabe ese huevo Y así me veo de mujer ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito Gente, ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano ¡Volví a ser un niño! ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes Te voy a perseguir toda la noche ¡Alto! ¡Está en pie! Señor, ayúdeme por favor Pero, ¿y qué pasa? Desde ya rato me viene persiguiendo un ladrón Y es así, suba hacia el carro ¿Y este qué se hizo? Señor, no he visto a otra persona pasar por acá ¡Ah, sí! Ese muchacho se fue corriendo para allá Muchas gracias ¡Ey! Ya puede salir Muchas gracias, señor ¿Qué pedo? ¿Lo lograste? Sí, logré sacarle la cartera y el iPhone Y mi teléfono Y mi cartera Este desgraciado me robó las cosas ¡Cabal, así te quería encontrar siendo mi infiel! Te engañé, amor Es un maniquí ¡Hoy sí! Te encontré con las manos en la masa Amor, te engañé Es un maniquí otra vez Amor, te lo puedo explicar Sí, otra vez con tu broma del maniquí Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá Nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores Por no hacerme caso Mira, mira, mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no, mi mamá sigue sacando arena y construye una casa ¡No, quebré el tele! Arruinaste el tele Mereces que te castigue Ahora sí, Larín Ya no tenés escapatoria No, perdón, no lo vuelvo a hacer Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias, abuela Ya corté el mango No puede ser Cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá Larín, lejamos los comentarios que nos deja la gente Larín, ¿sabías que ya somos 24 millones? Sí, para celebrar compré un pastel Pero así como soy yo, peligroso y lo voto Mejor lo voy a poner en la mesa Mentira, no se ha caído el pastel Aquí está, sano y salvo Continuemos leyendo Aquí si te gustan los videos de Larín Gracias Aquí los que apoyan a Alfredo Larín Este hombre necesita estar en Netflix Ahora a mí, ¿qué me comentan a mí? Larín Junior me cae mal Maldita caca verde Que se vaya Larín Junior Sí, que se vaya Ya no lo queremos ver más Andate a tu planeta marciano Nadie me quiere, mejor me voy ¡Hola! ¿Y por qué hay dos de ustedes? No sé ¿Y quién es el Larín Junior real? ¡Yo! Primero, para saber quién es el verdadero Perreen este esqueleto Yo perreo sola Aún no me queda claro La segunda prueba es que coman estos sibirianos ¡Sibirianos! Mejor cómanse estas gomitas picantes Y así vamos a saber cuál es el real Esto aquí dice que me puede llevar a romper ¡Pica! Mejor no me la voy a comer Gente, ustedes comenten en este video diciendo Cuál creen que es el Larín Junior real ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó mamá? La cadena que me dio tu abuela se me perdió Yo te ayudo Voy a buscar debajo de la cama La encontré Pero le voy a hacer una broma a mi mamá La voy a esconder y que la siga buscando ¿Y mi plumón? ¿Y qué anda buscando Larín? Mi plumón se me perdió Aquí está tu plumón Larín Se te había caído debajo de la mesa Mamá, perdóname Yo te escondí la cadena No te preocupes, hijo Pero no lo vuelvas a hacer ¿Tomamos café? ¡Sí! Les voy a servir a ustedes primero ¡Gracias! Me encanta el café Pero falta el pan Sí, porque café sin pan no es café ¡Vamos a tres, López! ¡Vamos! ¡Revivime! ¡Revivime! ¡Ay! Me dieron ganas de ir a orinar Y el baño está ahí abajo Yo voy a orinar por ahí ¡Ay! Sí, sí, sí Ve ¡Qué raro está este café! ¡A qué raro eres tú! A ver Pásamelo Está un poco salado Creo que le falta azúcar ¡Ay! Tengo ganas de hacer del dos Pero no quiero ir al baño ¡Reto loco! Saltar sobre el ego ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Qué asfego! Cortar un mechón ¡No! ¡Qué pelo! A ver ¡Aaah! Tírame de tu hogar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Comerle un limón! ¡Aaah! Hacer todos los retos anteriores ¡No! 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 ¡Mirame! ¡Esta cortadora! ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué salchicha! ¿Qué pasó? ¡Se apagó! ¡Pero si tiene el seguro puesto! ¡No debería de fallar! Oye, ¿pero qué te pasó? Mira, tengo una idea Traigo a Larry Jr. Buscamos gasolina y regresamos ¡Está bien! ¡Sí! ¡Pero no se vayan a tardar mucho! ¡Ya vamos a venir por ti, Larry! ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Está haciendo demasiado calor! ¡Vamos por la gasolina! ¡Sí! ¡Sí, aquí! ¿Y a qué hora van a venir? ¿No sientes que te hace falta algo? ¡La coca! ¡Ya es noche! ¿Y a qué hora van a venir? ¡Aquí va a venir! Amor, hoy no fuiste a hacer ejercicio Es que siento que eso no es para mí ¡Bien, mi amor! Te voy a dar ánimos ¡Vení! Hace flexiones Y por cada flexión Te voy a dar un beso ¡Uno! ¡Amor, que salve! ¡Aun, dos, tres, cuatro! ¡Ey! ¡Maldito marciano! ¡Suscríbete si le gustó el video! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no puedo! ¡Ya está! ¿Nos podemos sentar a comer sal? ¡Te la creíste! ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Y a la próxima te meto un lapicero! ¡Basta! ¡Te voy a dar algo para esa tos! ¡Tomate este remedio de hierbas que te hice para la tos! ¡Gafé hostal! ¡Aún tiene! ¡Te voy a echar pique en esa tu garganta! ¡Y te vas preparando esas nalgas que te voy a inyectar! ¡No mamá! ¡Ya se me quitó! De seguro se ha de estar aguantando la tos Pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso ¡Larín! ¡Mira este video! ¡Ves que aún tenés tos! ¡Vení para acá! ¡No se te solitaría como lo habitual! ¡Mamá! ¿Y por qué tenés puesto tu vestido de boda? ¡Este vestido me costó 700 dólares! ¿Crees que lo voy a ocupar solo una vez en mi vida? ¡Tengo que sacarle lucro! ¡Hermana! ¿Y por qué tenés tu vestido de 15 años? ¡Porque a mi mamá me dijo que me lo pusiera porque le salió muy caro y desde los 15 años no me lo pongo! ¡Papá y vos también! ¡Tu mamá que dice que estos trajes no salieron muy caros y hay que ocuparlos! ¡Definitivamente mi familia está loca! ¡Y hasta mi mascota también! ¡Larín, una máquina! ¡Jugamos! ¡Sí, vamos! ¡Qué divertido, Junior! ¡Más, más, más! ¡Me toca, me toca! ¡Sí, sí, te toca! ¡Vamos, Junior! ¡Dale! ¡Ey, ¿y qué están haciendo? ¿Y por qué están haciendo eso? ¡No, papá, te lo podemos explicar! ¿Y por qué están haciendo eso sin mí? ¡Me toca! ¡Subite, papá! ¡Sí! ¡Dale, niño! ¡Dale! ¡De niño siempre quise hacer esto! ¡Se cayó! ¡Si parpadeamos, comemos chile! ¡Se lo coba! ¡Venga! ¡Eso, mamá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no pica! ¡Eso! 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 ¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes ¡Mmm! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Ey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino! ¡Si él nunca se caso! ¡A comer, amor! Este cachetes está muy raro! ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera Nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Ah! ¡Como tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? ¡Mamá! ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¡Mmm! ¡Vaya, amor! Ahora te voy a enseñar a manejar carros ¡Sí! Te voy a poner estos conos para que hagas lo siguiente Primero metes clutch y pones primera Luego soltas el clutch y aceleras lentamente Y luego tenés que ir esquivando los conos así ¡Te toca! ¡Ahí vas bien! ¡Vas perfecto! ¡No, no, no! ¡Esquiva el cono! ¡Esquiva el cono! ¡No! ¡Como detengo esto! ¡No! ¡Cuidado! ¡Mirad! ¡Vámonos! ¡Muy arqueados! ¡Cuidado con la rama! ¡El bumper! ¡Mi carro se arruinó! Si ibas a estar así mejor no me hubieras enseñado ¿Quieres pastel? ¡Sí! ¿Toma? ¡Gracias! ¿Toma? Estas tías muy poquito pastel dan ¡Ah! ¡Me voy a cambiar de ropa para que así me den más! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Pero si aquí no me ha dado nada! ¡Hasta mucho te he dado! ¡Qué horror a esta niña! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad cuánto pastel nos quedó! ¡Sí! ¡Llévemoslo! ¿Y cómo no le va a sobrar el montón? Si una lambida le dan a uno ¡Hoy es el cumpleaños de Larín Junior! ¡Sí mamá! ¡Sí! Yo le hice este pastel Y yo le hice la decoración Y también le hice esta piñata A ver si le gusta ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Larín Junior! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Hermano! ¡Yo te compré este regalo! ¡Guau! ¡Qué divertido! Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito ¿Querés unas fresas? No gracias suegra ¿Una coquita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno ¡Ay hijo! Por eso estás delgado ¡Ay! Es que sí tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida ¡Ah! Pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí Aquí está yernito Que le giren en sus pies yernos ¡Venga! ¡Échese talco! Gracias suegra Dicen de que si probamos este chocolate Nos vamos a ser más locos de lo que estamos ¡Eso es mentira! ¡Quiero ver! ¡Tengo que secar un río! 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 ¡Ahora voy yo! ¡A mí nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Eso es mentira! ¡Soy una gallina! ¡Una gallina! Sí, ¿querés ver dónde tengo los huevos? ¡Uy! ¡Papitas picantes! ¡Esta es una misión imposible para Larín! ¡Uy! ¡Allá están! ¡Nada es imposible para Larín! ¡Ah! Con que agarrando las cosas que no son suyas Y aparte jugando a ser soldadito ¡Esperate! Ya vamos a jugar Solo me quito el vestido ¿Está bien así con una? ¿O qué tal te parece con dos? ¡Dale! ¡Juguemos! ¡Juguemos! Mi mamá está loca ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín Para que se lo coma ¡Más tarde! Larín, te traje este mango ¡Gracias, Junior! Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango ¡Gracias, hijo! Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos Ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él ¡Junior! Te traje este manguito ¡Gracias, mamá! ¡Sabe a caca! Y mi mamá, ¿por qué está calentando brasas? Si ya comimos No creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita Y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo Yo no he hecho nada a mano ¡Ay, Larín! No creo que aún no sepas El por qué estoy calentando esas brasas ¡No, no sé! ¿Quién no te ha dado cuenta Que reprobaste el año? ¡Ay, me arde! ¡Ay, me duele! ¿Y por qué ese grito, Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla Y no puedo porque está muy caliente Como siempre Ustedes nunca pueden voltear las tortillas ¡Ay, es que no puedo! Espérame, lo voy a hacer yo Te voy a enseñar cómo se hace Se le da vuelta así a las tortillas ¿Ves? Esto no tiene que quemar, ¿ves? Esto no quema Es más, voy a quitar las tortillas Y voy a poner mi cara, ¿ves? Y no, no quema Ya estoy como en un término tres cuartos Y no me pasa nada Mira, hasta un caldo hice de mí misma Porque como estoy bien rica Porque caldo de gallina vieja Es mejor Empiezo a pensar seriamente Que mi mamá no es de este planeta Larín, juguemos piedra, papel o tijera Y al que pierda Le enterramos la cabeza en harina Dale, está bien Piedra, papel o tijera Ya Te gané Voy primero Vamos otra vez Vamos con la segunda ronda Piedra, papel o tijera Ya Te gané Voy yo ¡Ey! Vamos con la última ronda Piedra, papel o tijera Ya Te gané Te gané Amiguita Regresaste Me trajiste un regalo ¡Sí! ¡Gracias! Quiero ver qué es Quiero ver Quiero ver ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Es de nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! Igualmente ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice Que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver Mamá, se me olvidó darte esta ropa Que me la lavaras Pero sí sacaste todo lo que tenías En la bolsa de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa Se arruina con un papel Que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacaran todos los papeles De la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado Todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, bellacita! En todas las bolsas Y ya me manchaste toda la ropa ¡Por esos pinches papeles! Voy a inaugurar el año Con una broma Le voy a echar este colorante Al champú Para cuando Larín se venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura permanente Ahora solo esperar a que llegue ¡Ya entró! ¡Larín, caíste! ¡Mamá! Tienes cinco minutos Para salir corriendo ¿Y hoy qué estás inventando papá? Ah, es que como a tu mamá Se le arruinó la moto Y yo tenía un inodoro Hice una moto cagadero ¿Y eso cómo funciona? ¡Fácil! Solo lo aceleras a fondo Y acá el agua Y así se van tus necesidades Y si te querés rasurar cagando Para eso tienes los espejos Mi papá sí es inventor Ya vine de trabajar Larín, veamos caricaturas juntos Y te compré la chef que te gusta ¡Sí, papá! ¡Papá! ¡Nos vamos al mundo! Ya vine de trabajar ¿Y Larín? ¡Larín! Vamos a ver caricaturas juntos Y comámonos las chis que tanto te gustan Ahorita no papá Estoy jugando y voy a perder por tu culpa Además, ni me gusta ver caricaturas ya Porque yo ya no soy un niño Ya me aburrí Siempre valora a tus padres Porque ellos siempre quieren verte feliz Mamá, me picaron los zancudos Rápido, hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero, ¿y por qué tanto? Sí, y ya puse todo este montón en la sala Y no se van Pero con este grande sí me lo voy a acabar Mamá, ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah, pues que te piquen Una piñata Voy a ir a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue Larín Voy a cambiarle la piñata real Por esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiados Listo, terminé Ya la encontré Larín, dale a la piñata ¡Sí! Ay, que me dolieron las manos Gente, suscríbanse si quieren que le hagamos más bromas a Larín Junior Este aceite lo voy a botar Ey, ¿qué vas a hacer? Es que este aceite ya no sirve Ya lo usé dos veces Pero este aceite todavía aguanta otra cocinada Me imagino que este aceite también pensaba en botarlo Si todavía aguanta Si de tanto recoger aceite ya tengo para cocinar una semana Por eso me voy a cocinar un huevito No hombre, abuela Así como está de quemado ese aceite Mejor dámelo para la moto Tiene sabor a pollo Pero quizás es el de la semana pasada ¿What? Larín, siempre que manejemos hay que respetar las señales de tránsito Así como esa Sí, pero a todo esto ya me dieron ganas de ir a orinar ¡Paremos y vamos! ¡Sí, vamos! Ey, sabían de que en esta zona es un delito estar orinando Pero ¿y dónde está la señal que no la vimos? Así que por esto los tengo que detener Pero primero los voy a revisar ¡Ey! Y rosadito Vaya, el primero ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera que he hecho aquí adentro ¡Ay, se pasó! Muy duro, le pegaste La pasaste para donde la vecina Por tu culpa la tengo que ir a traer ¡Allá está! ¡Ay, qué bonito el perrito! No me vayas a hacer nada, por favor Solo vengo por la pelota ¡Ay, no! ¡Mi pajarito, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ese perro está loco! Los de la mañana ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra! ¿Trajeron la tarea? ¡Sí, maestra! Los de la tarde ¡Buenas tardes, niños! ¡Maestra! ¿No va a revisar la tarea? ¡Sí, maestra! ¡Ah, tenía que hablar! ¡Ah, pero los de los sábados! ¡Sí, maestra! ¡Buenas tardes, niños! ¡Sí, maestra! ¡Sí, maestra! ¡Sí, maestra! ¡No somos en la salida! ¡No se preocupe, señora! ¡Ahorita lo detengo! ¡No, espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo, señora! ¡Aquí están sus cosas! ¡Muchas gracias, señor oficial! ¿Y eso por qué las tiran? ¡Ah, es que esa era la basura! ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda ¡Ay, cuidar la leche que no se vaya a rebalsar! ¡No me tengo que distraer por nada del mundo! ¡Larín, mira! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larín? ¡Que cuidara la leche para que no se rebalsara! ¡Mamá! ¡Usted quítese, Marciano Verde! ¡Que no es con usted la discusión! ¡Vaya! ¡Miren bien lo que voy a hacer y después lo hacen ustedes! ¡Ey! ¡Les toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Pongo los ladrillos y le doy! ¡Mis huevitos! ¡Qué bruto! ¡Nunca lámamos! ¡Mi mamá siempre está molesta y gritándonos por todo! ¡Cheng Lung! ¡Deseo de que ahora no hagan ruidos y que todo esté en silencio! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Mamá! ¡Ay, qué bonito el niño! ¿Se parece al papá? ¡No! ¿Se parece a la mamá? ¡No, no! ¡Ese niño se parece al tío que soy yo! ¡What the fuck! ¡No! ¡Se parece a mí! ¡Ay, qué! ¡No! ¡Ese niño se parece a mí porque yo soy la abuela! ¡Momentito! ¡Ese niño se parece a mí a la bisabuela! ¡No! ¡Ese niño se parece a mí porque soy la tatarabuela! ¡Eh! ¡Hoy solo falta que la Molly diga que se parece a ella! ¡Papá! ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡Ese es un iglú abandonado, hijo! ¡Entremos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, está abandonado y viejo! ¡Ves! ¡Es un iglú abandonado! ¡Papá! ¿Y esa mujer que tenés atrás qué es? ¡Ah! ¡Que hay algo detrás mío! ¡Pero si ahí no hay nada, Junior! ¡Bien! ¡Ahí estaba detrás tuya! ¡Vaya, Junior! Según cuentan la historia, aquí falleció una mujer joven de cabello largo, la cual quedó viuda porque su esposo la dejó por irse a la guerra y ahí falleció. ¡Como esa mujer que tenés atrás tuya en la ventana! ¿Atrás de dónde? ¡Bien! ¡Ahí estaba! ¡Ya se quitó! ¿Por qué estás viendo cosas donde no las hay? ¡Yo no entiendo cómo mi papá no la logra ver si ahí está! ¡Suscríbete si tú también vistes a la mujer! ¡Cosas que pasan en el bus! ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores. ¿Quién está aquí en el paleta? ¡Aquí va a pasar el cabello! Y en ocasiones va muy lleno. Y siempre hay una persona que lleva cosas de más. ¡Perdón, perdón! ¡Senga, fíjese! ¡Perdón, perdón! ¡Cuidado! ¡No cabe! Ahora tengo que ir a pagar. ¿Cuántos del pasaje, amigo? 35 centavos. ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo. Ni quería ir en bus. ¡Niños! ¡Niños! Bueno, como no se callaron, les toca examen sorpresa. ¡Ah, no! Vamos a ver si así como son buenos para hablar, son buenos para contestar este examen. Pueden empezar a contestar el examen ya. ¡Terminé, maestra! ¿Ya terminé? Yo también. Y yo. ¿Ya terminé? Yo también. Y yo. Y yo. Aquí está el mío. Y el mío. Y el mío. Ya todos terminaron el examen, menos yo. Bueno, su tiempo se acabó. Al día siguiente. Vaya, Larín, usted sacó un 3. ¿Y de qué se rían los demás si esa es la mayor nota? ¿Cómo? ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso que no ves que está mi novia presente. Es que mi novia piensa que tengo dinero y en todos los dedos tenés anillos. Pues sí, te voy a mostrar algo muy interesante. Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería. Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes. En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos. Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito. Yo quiero un numerito. Decime cuál de todas estas figuras que eres. Yo quiero este, el payaso. Como elegiste el payaso, te ganaste esta. Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande. Yo creo que ese juego está truqueado. Ey, amigo, a mí véndame el pájaro. Por eso te ganaste esto y solo esto. Ah, pues deme otro número. Quiero la jirafa. Te ganaste esta. Deme otro, quiero el corazón, la mochila, la escalera, el árbol, la luna, el caballo, el gato, el libro, las flores, la araña. Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño. Ya me puedo ir. ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? Muchas gracias por este balón de oro. Sé que ser un tremendo jugador lleva una gran responsabilidad. Un balón de oro más para mi colección. ¿Uno más para la colección? Sí, que no ves que tengo nueve. Pero para ser un buen jugador tenés que tener también botas de oro. Pues claro que tengo. Tengo siete. Es más, en el 2016 levantamos la Champions con el Madrid. Esto de ser el mejor jugador del mundo es un poco complicado. Gente, suscríbanse si creen que los balones de oro son falsos. ¡Ay, se me cayó el calzón! Aquí están los comprados, mamá. ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo. No, mamá, yo le hice un nudo normal. ¿Cómo que solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto. Mamá, ¿y por qué no simplemente rompes la bolsa y sacas las cosas? Para vos es fácil con romperla. Hay que reutilizar la bolsa, por eso quiero soltarlo. Un candado con códigos. Ya solo tengo que abrir este candado y listo. Ya solo me falta cortar el cable rojo para desactivar esta bomba. ¡Listo! Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos, Larín.